El gobierno municipal de la priista Victoria Labastida es recordado por la deuda millonaria que hundió al municipio de San Luis Potosí, por sus viajes por el mundo a costa del erario público y por llamar pueblerinos a los potosinos, así como por las cirugías estéticas que funcionarios municipales pagaron con recurso del municipio para ellos, sus cónyuges y concubinas. Victoria Amparo Labastida Aguirre se convirtió en la primera alcaldesa electa de San Luis Potosí por el PRI, poniendo fin a 12 años de gobiernos panistas. Durante su gestión acumuló un adeudo de 464.8 millones de pesos que le valió que ella y cuatro de sus funcionarios fueran llamados por la Auditoría Superior del Estado para solventar observaciones de la cuenta pública 2012 por 234.602.000 pesos, cifra nunca antes vista por la ACE y que contrastó con los 25 millones de pesos observados en la cuenta pública 2011. Por más de dos años, la presidenta viajó por el mundo a costa del erario municipal con el pretexto de establecer lazos entre San Luis Potosí con el mundo. Cuando fue cuestionada al respecto, llamó pueblerinos a los potosinos, situación que generó críticas. En enero de 2012, la alcaldesa solicitó licencia al cargo para contender al Senado de la República, sin embargo, la mala reputación con la que ella contaba, debido al presunto desvío de recursos, le costó perder la elección del 4 de julio y en ese mismo mes regresó a ocupar sus funciones como presidenta municipal de la capital. La deuda de casi 500 millones de pesos que acumuló la bastida Aguirre fue comparada en ese entonces con las deudas millonarias que generaron el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el exgobernador de Tabasco, Andrés Garnier Melo. Uno renunció al PRI y el otro fue a prisión, mientras que la PRIista nunca fue enjuiciada por desfalco al municipio. La razón por la que no habría sido procesada, señalan versiones periodísticas, es porque habría tenido como padrino político al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Igualmente, apuntan a que parte del dinero que desvió durante los tres años como presidenta municipal habría sido para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En 2015, el juez sexto local liberó una orden de aprehensión contra la exalcaldesa PRIista y contra cinco funcionarios más, por los delitos de peculado, uso indebido de la función pública y otros, por los 464.8 millones de pesos que habrían sido desviados durante su gestión. La noticia fue confirmada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, dos días después de haber asumido el cargo. Sin embargo, en 2018, los cinco exservidores públicos municipales fueron exonerados por el juez federal. Después de su fallida administración, la exalcaldesa PRIista no ha vuelto a ocupar un cargo público y se ha mantenido en el anonimato. Con información de Cristel Vargas e imágenes de Salvador Hernández para Contrarreplica San Luis Potosí.